Fue increíble. Es la primera vez que veo a Gohan actuando de esa manera. Sí, es... Goku sacrificó su vida para salvar la Tierra de una gran explosión. Nadie podía creer esto. Cell no estaba muerto. ¿Tendrá Gohan todavía posibilidades de hacer algo? ¡Despídete! ¿Podré vengar la muerte de mi padre? ¡Quién por mi culpa tuvo que sacrificar su vida! ¿Y tú crees que puedes? ¿Por qué esta vez no te será tan fácil como al principio? ¡Muy ganarás! ¡La batalla volviéndose! ¡No! 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 ¡Con esto pues estamos perdidos! ¡Sus poderes son incomparables! ¡No! ¡Se le ha regresado con poderes inalcanzables! La Tierra volará en mil pedazos y en el universo no existirá nada más que la oscuridad. ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡No te olvides! ¡Creo que no ha cambiado en nada! ¡Sigo siendo un dolor! ¡Ni lo débil! ¡No he sentido! ¡Las semillas de la ritaño, Cris! ¡Ya no tienes más semillas! ¡No! 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 ¡No eres nadie para usar nuestros poderes! ¡No! ¡No! ¡Es Patia! ¡Patia! 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 ¡Sé que es inutil ponerme a ti y atacarte una vez más! ¡ vengan abieras que te salgas con la tuya maldito! ¡No me da vergüenza escuchar estas palabras de tu cuerpo! ¡Con mucho gusto convertiré este lugar en obscuridad! No digas tontería, Kohan Papá, ¿dónde estás? En el otro mundo Estoy hablándote con la ayuda de Kaiosama Reúne todas tus fuerzas y atácalo con un super kamehameka Y lo haces poder ganarle a ese sujeto, Kohan ¡Te lo garantizo! Algo abajo, este mundo sí que es fuera de lo normal ¡Es magia! ¡Magia! ¡Magia! Tiene tanto miedo que se está volviendo loco No te preocupes, tú ganarás Debes confiar en tus propios poderes, Kohan Ya que tú eres el hombre más fuerte del universo ¿Me oíste? Intentaré todo lo posible para derrotarlo ¡Venga mi muerte, por favor! ¡Anda! ¡Elimina al monstruo de Zen! Perdóname, por confiarme durante la pelea ¡Pudiste que sacrificar tu vida! Mira, hijo, yo voy a divertirme en el otro mundo junto con Kaiosama Así que tú diviértete en la tierra, ¿de acuerdo? Sus poderes son incomparables ¡Es magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Es imposible! ¡Se le está ganándole! ¡Magia! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Quiero que no estés tus poderes escondidos ahora! ¡No quiero dejar! ¡Esto te es cuanto! ¡Ya no jugaré más contigo! ¡Te mandaré al otro mundo! ¡Hasta nunca! ¿Qué sucede? ¡No estás dando tu máximo poder! ¡Odiate falta! ¡Esto no había hecho verlo con ustedes! ¡Odiate falta! ¡Ahora atacan! La pelea ha terminado. ¡Bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!